¡Queremos pasar! ¡Queremos pasar! Reactivar la economía es uno de los objetivos principales de América Latina, una de las regiones más golpeadas por el COVID-19. Por esto, varios gobiernos de la región anunciaron la reapertura de alguna de sus fronteras. La frontera con Ecuador, Perú y Brasil se abren a partir de hoy. Hay una variedad de convenios ya logrados y vamos a continuar porque esto es de largo plazo. Una decisión acertada, según el analista económico Andrés Moreno, quien le contó a Noticias RPTV que esto ayudaría al fortalecimiento del proceso de integración con los países vecinos. Es vital darle prioridad a la reactivación económica. La economía salva millones de vidas y el país ya ha perdido el grado de inversión y necesita recuperar sus finanzas, que las empresas vuelvan a producir y que las familias vuelvan a tener ingresos para sus gastos. Por su parte, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinoza, aclaró que es necesario que el flujo por las fronteras se realice de manera paulatina para que no se presenten nuevos cierres. Que es la forma como Colombia inicia una fase que por supuesto comprende a los países vecinos en la cual nosotros arrancamos a avanzar de la mano de los gremios, de los comerciantes, de las diferentes industrias en un proceso de reactivación económica responsable. Las autoridades migratorias confirmaron que las fronteras con Venezuela sí seguirán cerradas hasta el 1 de junio. En Bogotá, les informó Yair Díaz.